Hola chicos espero que estén muy bien antes de empezar con el vídeo del día de hoy quería recordarles que en el apartado de listas de reproducción tengo una lista creada para cada una de las cajas que han salido en Duel Links si tú quieres ver los mazos de alguna caja en específico puedes irte a este apartado y aquí vas a encontrar dichas cajas asimismo vas a encontrar mucho contenido si eres un jugador principiante medio o un jugador avanzado vas a encontrar guías vas a encontrar la temporada 1 y 2 de una carta los hace meta Duel Links para principiantes y también algunos tops y nada los dejo con el vídeo del día de hoy espero que les guste se los dije o no se los dije terminando la copa KC máximo a las 48 horas Konami iba a sacar la banlist y efectivamente ya tenemos la nueva banlist a partir del día 28 ya es obligatorio después de ese día sí o sí ya se van a aplicar dichos cambios en las cartas que veremos a continuación ya estaba claro lo comenté en mis predicciones y es que el líquido se tenía que ir a 2 la verdad es que no estoy sorprendido en lo absoluto comenté que o tocaban dragón de la rosa rocks o tocaban al dragón de la rosa blanca Konami se decantó por el dragón de la rosa rocks tampoco estoy sorprendido la verdad es que esto era algo sumamente normal era algo que iba a pasar sí o sí o sea ambas están semi limitadas ahora o llevas líquido o llevas la fusión neos bueno más que nada el neos valiente porque la fusión neos está 3 pero el neos valiente está a 2 si quieres llevar 1 y 1 le quitas demasiada consistencia al deck y si quieres llevar los dos líquidos pues ya le quitas el posible otk esa invocación especial adicional que te daba la fusión neos y si juegas solamente la fusión neos pues es como la versión de antaño antes de que saliera líquido porque no vas a poder acelerar como un puerco luego el dragón de la rosa rocks siento que a black rose no le va a pegar tanto porque es buscable si bien le va a doler obviamente le va a doler siento que se vio más perjudicado giro en el black rose siento que giro se va a notar más que black rose y está bien porque los giros si estaban demasiado cochinotes pero bueno estas son las únicas que limitaron a 2 no hay prohibidas y tampoco hay limitadas a 1 y luego tenemos limitadas a 3 el ensamblaje meclor muchos dijeron que el ensamblaje no le iban a hacer nada pero terminaron tocando la magia continua la mayoría de los comentarios en mi vídeo de las predicciones dijeron que los meclor no merecían ser tocados y la verdad es que estaba de acuerdo con ustedes pero coname dijo sabes que el ensamblaje a 3 para que no uses compulsory ciclón del cosmos ni agujero trampa exclusa luego de acá tenemos a doña florinda señores a 3 será que regresan los karakuri realmente no lo creo porque el mercader está si no me equivoco a una copia y siento que el mercader a una copia igual es como es tu buscador le quitas demasiada consistencia al deck y además ni nishi no está libre está 3 así que tampoco vas a poder combinar con estables poderosas y por último la melodía del dragón que se despierta la pusieron a 3 pero para los blue eyes creo que les puede beneficiar así que la melodía también a 3 y también liberaron tres cartas el dragón plateado de ojos ceruleos era obvio que esto lo tenían que liberar no lo digo yo o sea cualquier jugador blue eyes sabe que el dragón plateado de ojos ceruleos nunca debió tocar la banlist lo hicieron por la melodía pero realmente el dragón plateado de ojos ceruleos nunca debió tocar la lista de cartas prohibidas ilimitadas ahora ya está libre ya vas a poder jugar monstruo renacido vas a poder jugar si quieres super polimerización y como la melodía ya no está a uno vas a poder jugar una melodía y también un monstruo renacido tenemos al cuidador de la magia del dragón desafortunadamente como el nalgón y la bueno el nalgón valiente y la fusión están a tres no va a regresar la versión de neos invoque con el cuidador pero ahora que se viene sexal puede que saquen más fusiones pre la planta super rotas y el cuidador de la magia le puede caer muy bien a los mazos de fusión se me viene a la mente en pre la planta no sé tal vez algo con caballería ligera o con el mago quinteto la verdad perdón brains no sé por qué dije sexalera brains bueno dejémoslo en el nuevo mundo así que está bien está bien ya llevaba mucho tiempo el cuidador de la magia la verdad es que lleva mucho tiempo el avance ya tocaba que saliera carta de estructura y por último reikiri el aguacero yo les dije hace tiempo que los blackwing no iban a hacer nada hasta que no liberarán o reikiri o la trampa liberaron a reikiri veamos si konami no ha liberado a la bestia otra vez no sé qué opinen ustedes pero puede que konami haya liberado a la bestia otra vez con la salida de reikiri recientemente tuvo soporte ya tuvieron skill tienen la trampa la trampa es demasiado buena y ahora con reikiri libre ya veremos dijo el ciego qué es lo que pueden hacer en términos generales me parece una buena banlist no excelente la verdad es que con la llegada del nuevo mundo muchos y me incluyo creíamos que si no iba a morir el meta la mayoría de los decks iban a morir en este caso yo no creo que ningún de haya muerto al 100% los más afectados son los héroes después blackrow y por último los meclor a los galaxy no les hicieron nada como lo comenté en mi vídeo del en mi vídeo de las predicciones es que galaxy es bastante inconsistente además de que brickea le frenas la jugada muy muy rápido así que conami tal vez pensó en eso pensó en los brics y como ama los ojos azules pues liberaron al ceruleo esta fue la banlist chicos cuál es su opinión vamos a empezar a leer todos los comentarios todas las opiniones y también va a haber vídeo con los decks post banlist vamos a ver cómo quedan héroes black rose meclor karakuri digamos blue eyes algún de fusiones y por su pollo por su pollo los black wings